El famoso reacciona fríamente ante el horrible asesinato de los estudiantes en México. Luis Coronel vive una experiencia mágica en la Gran Manzana y nosotros lo acompañamos en exclusiva. Y por primera vez juntos, Angelique Poyer y Sebastián Rulli hablan del intenso romance que viven. No se pueden perder esta exclusiva, solo aquí en Salidimiento.